Hola, soy Uciastra y aquí estoy otra vez para saludarlos con muchísimo amor y mandarles mensajes angelicales que estoy sacando de esos libros que son los libros que acabo de escribir. Yo ya he estado mandando el mensaje de eso, nada más que todavía no se pueden adquirir porque íbamos a presentarles en esos días pero debido a la cuarentena será hasta después que salgamos de esos dios mediante. Hoy quiero hablarles de lo importante que es nosotros acercarnos al mundo espiritual porque ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Estamos en casita y estamos con más tiempo que normalmente otras veces estamos muy apurados y no hay tiempo para hacer las cosas espirituales pero ahora tenemos esta oportunidad que Dios nos lo ha dado. Realmente Dios no nos castiga, Dios no manda castigos porque Dios es amor Dios no puede mandar lo que no tiene, que Él no tiene más que amor, no tiene vibraciones de ninguna otra naturaleza más que amor nos manda continuamente bendiciones. Cuando el espacio está vibrando en una frecuencia diferente entonces no nos llegan las bendiciones se desvían las bendiciones pero Él continuamente está emanando bendiciones de amor, de paz, de alegría, felicidad, de salud perfecta. Entonces tenemos nosotros que entrar en esa vibración de amor para que lleguen a nosotras las bendiciones, a nosotros las bendiciones. Hay que tratar de mantener todo lo que está alrededor de nosotros vibrando en bondad, en felicidad, lo que nos hace sentirnos bien. Y pues yo en lo particular he comentado que estoy rodeada de figuras de ángeles porque me recuerdan al mundo espiritual y todo lo que vibra en amor, toda la gente que no quiere poner figuras espirituales puede poner paisajes o cosas bonitas o sea algún recuerdo, podríamos decir fotografías de la familia, fotografías de seres queridos pero siempre seres que vibren en amor y también paisajes y cascadas, cosas bonitas. Pero yo en lo particular como me gusta porque todos son recordatorios cada vez que paso por la casa empiezo a pensar en, entro en la casa y empiezo a pensar en él desde el momento que entro por la puerta y si estoy pensando en otra cosa en el momento que entro ya me recuerdan y digo ay que tal San Miguel como estás, Angelito perdóname porque hoy no me acordé de ti porque estaba yo muy ofuscada pensando en otra cosa pero son recordatorios. Tengo pinturas de Jesús por todas partes y cada vez que lo veo le digo gracias Jesucito por estar en mi vida, gracias Virgencita o sea todo lo que nos recuerde a cosas agradables usarlo no nos debemos de rodear de cosas desagradables poner figuras que nos alientan y también palabras que nos alientan y sentir que en esa época que estamos viviendo tenemos más facilidad para acercarnos al mundo espiritual hay que aprovecharlo y recordar de dar gracias a Dios por los médicos y mandarles bendiciones a todo el servicio médico y todo el personal, todas las enfermeras todos los que trabajan ahí y en las casas de salud, en los lugares, podríamos decir en los asilos en todos esos lugares donde hay personas que pueden tener tristeza bendecirlos mentalmente, mandar vibraciones de amor, visualizar el lugar rodeado de ángeles de veras que funciona, hay que visualizar nuestro hogar lleno de ángeles llenándolo de bendiciones que están entrando en todas partes bendiciendo en cada uno de los cruces en cada uno de las, visualizar que están bendiciendo cada uno de los adornos que tenemos en la casa que sean adornos positivos y todo lo que tenemos que esté vibrando en, podríamos decir con el flujo de amor de los ángeles y hoy les traigo otro mensaje del libro de las revelaciones que es, que dice, el ángel de la revelación dice tú puedes cambiar positivamente el mundo, tienes apoyo divino dice, tienes apoyo angelical siempre, mantén un ideal en tu mente y vive con la plena seguridad de que se cristalizará pronto porque todo lo que vibra en bondad recibe el influjo divino para que se haga realidad tu ángel te apoyará para que sostengas firmemente una actitud mental positiva y de dicha y felicidad evita usar ropa con estampados grotescos como calaveras o cualquier figura ofensiva o frases groseras porque las células las perciben como grafitis agresivos dirigidos a ellas para atacarlas al recibir mensajes por medio de dibujos, símbolos, palabras o letras en cualquier idioma las células saben interpretarlas y se deprimen y eventualmente una vez decaída se podrá afectar el sistema nervioso y todo el organismo de quien porta la ropa o cosas que representan algo repulsivo adicionalmente agrede a las personas que las ven busca siempre la armonía y cuida de no ser víctima de mensajes subliminales aun cuando sea la moda o es usada por personajes a quienes admiras decora tu hogar y lugar de trabajo con cuadros y figuras que estimulen positivamente a tus células y te hagan sentir bien, los adornos deprimentes aunque sea costumbre o moda agrede a las células y deja frecuencias que afectan el ánimo de quien nos ve y perturban el ambiente del lugar donde se encuentran ten fe y habla diariamente con tu ángel guardián él te irá conduciendo y te inspirará para que te rodee de todo lo que permita en ti una frecuencia vibratoria elevada y conduzca la paz y serenidad de quienes estén en el lugar eleva hoy un pensamiento de amor por la paz del mundo y pide a nuestro padre bendiciones para toda la humanidad eres amado de forma particular en el mundo divino y jamás olvides tu ángel añora tu atención para conducirte a la cima del éxito recuerde este es un mensaje del ángel de la revelación y si es muy importante rodearnos de cosas agradables de figuras bonitas, de cosas que nos recuerden a algo bello pero evitar todo lo que es grotesco porque aunque esté de moda o lo usen personajes que admiran uno la verdad es que si son deprimentes las células aunque nosotros no nos demos cuenta se deprimen las células rodearnos de cosas que son, que tienen una vibración positiva y yo a propósito tengo ángeles por todas partes por supuesto y tengo este angelito que es un San Miguel chiquito y les voy a confiar algo que cuando adquirimos esos angelitos para vender en la casa de los ángeles con el tiempo me di cuenta porque estuvo junto a una fotografía del nieto más pequeño que tengo y me di cuenta que se parecen o sea, si ustedes se vean, se parece mucho el peinado y me llamó la atención, entonces mandé a hacerlo así fíjense, ese es mi nietecito más chiquito, Aloncito entonces cuando lo vi entonces mandé a hacer eso y se lo mandé, le regalé uno y quedó tan sorprendido que él pensó que yo había mandado a hacer el angelito el San Miguel copiado de su foto y se metió a internet a buscar porque ahora ya no está chiquito ya está, ya tiene 19 años y entonces cuando se metió a internet a buscarlo se dio cuenta que no que realmente el angelito ya existía y que casualmente podríamos decir se parece a él pero bueno, esas cosas suceden nos suceden con mucha frecuencia cosas de esa naturaleza cuando nos acercamos al mundo espiritual vamos a ir encontrando muchas cosas que decimos, ah, es casualidad, es coincidencia realmente son de occidencia y son cuando ya vemos continuamente señales de esa naturaleza tenemos que darnos cuenta que los ángeles están con nosotros y cuando ustedes se acercan van a ir encontrando señales van a ir encontrando, podríamos decir de forma repetida el nombre ángel de alguna manera Miguel o nombres que tienen que ver con alguna situación relacionada con el pensamiento de amor que tenemos hacia los ángeles bueno, muchísimas gracias y recuerden siempre las frases de gratitud la frase de gratitud de hoy puede ser así como les dije gracias Padre mío gracias, gracias por tus bendiciones continuas por mi ángel guardián por elevar mi conciencia y por llenar mi corazón de fe y confianza en tu bondad celestial gracias, gracias, gracias y muchas gracias a ustedes y muchísimas bendiciones